Música Ha llegado el momento, tras unos días en los que la lluvia no dio tregua, al fin parece despejarse. Este es el momento señalado por Carlos Soria para subir al campo 1. Si todo lo anterior no ha constituido más que un divertido entrenamiento para los miembros de la expedición, ahora empieza la pelea de verdad con un primer round dificultoso. Empezando con la escalada por la falda del Daulahiri. Es un terreno rocoso pero escurridizo, que no da tregua y ante el que no te puedes despistar, lo más mínimo si no quieres llevarte un pequeño susto. La ruta continúa y la roca da paso a las primeras nieves. Es un terreno donde el común de los mortales pasaría auténticas dificultades, pero Carlos y sus compañeros caminan con el paso firme de quien conoce bien este tipo de suelo. El camino se inclina poco a poco hacia arriba. Nadie se detiene. Hay muchas ganas de llegar al campo 1 y ver en qué condiciones se encuentra. El camino continúa.